saludos mi gente aquí vamos ya una aventura vamos a ir hoy si arponear arponear ya hace mucho que no arponeo me hace falta ya voy a redondo bich allá me espera mi amigo william y creo que otro compañero así que deseenos suerte y a divertirnos gracias por acompañarme siempre amigos gracias llegando al inicio del pedrero comenzar a dar patas mi gente bueno señores aquí me viene a encontrar a mi amigo william un saludo viejo saludos para toda la madre que andamos de pesca otra vez chingón viejo acá en redondo bichá ahora si está lleno este lugar de pesca pero igual no me canso de la vista de este lugar precioso bueno a ver qué pasa ojo buena buena men si no tan bueno ya tiene el pago yo creo que sí son 14 ajá ya de 14 ya pasan está buena la mordida ahorita entonces y otro día me dejó y me tocó dejar y uno de 13 así medito y bueno mi gente el oleaje está un poco peligroso vamos a probar un rato con la caña a ver qué a ver si cae a ver qué a ver qué déjeme suerte a ver viejo ya estuvo la primera ya no puedo igualar nada men el camarada tiene suerte para el anzuelo vamos a ver qué tal qué vale ahora a estar bueno el día vas a ver ya la jayó viejo ahí está otra men ya la jayó papá cero y van dos de las negritas men chulada viejo chulada viejo este guía les está pegando de una en una y las llevan men animalitas son buenísimas animalitas son buenas men tragados dijo el anzuelo hombre la pia fritita olvídate un saludo ahí por favor un saludo para todos los muchachos que vienen a pescar aquí a las rocas de Redondo Beach aquí la pasamos muy divertido muy entretenido y le recomendamos que vengan a probar suerte que algún día le van a pagar uno de los grandes su nombre? Edwin Edwin mucho gusto Edwin saludito ahí pesca con amigos pesca con amigos le recomendado ay gracias déle like de donde viene usted? de Santana California Santana California saludos amigo hola ah pues como usted saludos papá a la raza que se vienen a pescar aquí eso es todo fuerte gracias muchachos un saludo mi gente no quisieron caer nada con el anzuelo así que vamos a probar con el arpón a ver si sacamos algo un saludo era un saludo un saludo Buenas noches No, no, no Gracias por ver el video 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 Saludos